Música Bueno, acabamos de pasar la experiencia de conocer la verdadera forma de tomar el pisco sin bebida Nuevo para nosotros, para mis amigos, hemos disfrutado mucho el pisco mistral Lo agradecemos en todas sus variedades Nada, muchas gracias a Pisco Mistral por la buena onda, por invitarnos y los regalo Música 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 Música